Sigue la música para todos ustedes, mi gente bonita, con todo cariño y corazón, esta bonita canción que dice así, viene de ahí bien mariachas. Esta vez, ya no soporto la terrible soledad, yo no tengo condición, harás conmigo lo que tienes que tomar. Llévame, de ser posible hasta la misma eternidad, donde perdure nuestro amor, porque tú eres toda mi felicidad. Llévame, si quieres, hasta el fondo del amor, hazlo como quieras, por al lado, por amor. Pero esta vez, quiero entregarme a ti una forma total, no con un beso nada más, quiero sustituir, sea por bien o sea por mal. ¡Como dice! Para toda mi gente bonita, los quiero mucho. ¡Diga México! ¡Claro que sí señores! Para todas las mujeres bonitas, dice así, entrega de carne. ¡Claro que sí señores! ¡Claro que sí señores! Llévame, si quieres, hasta el fondo del dolor, hazlo como quieras, por mal o por amor. Pero esta vez, quiero entregarme a ti una forma total, no con un beso nada más, quiero ser tú, sea por bien o sea por mal. ¡Gracias!